hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas pues el día de hoy les traigo este video haul de compras acumuladas de decoraciones para el otoño así es chicas el día de hoy les quiero mostrar varias cositas que he estado comprando pues para decorar mi hogar en esta temporada de otoño cada año les traigo un videito de estos y pues en esta ocasión tengo varias cositas de decoraciones y además también varias prendas de vestir que quisiera mostrarles aunque si son bastantitas las decoraciones así que si me llega a quedar un poco largo este videito pues yo creo que las prendas de vestir se las estaría mostrando en otro vídeo por separado pero bueno vamos viendo a ver qué tal que este videito si no queda muy largo pues aquí les incluyo las prendas de vestir pero si no pues haré dos vídeos y bueno chicas pues vamos a comenzar ya mismo con este videito porque como les digo si son varias cositas que tengo para mostrarles y lo primero que quiero mostrarles son las cosas de la cocina que en realidad no son muchas pero bueno voy a comenzar primero por recomendarles estos waffers de por aquí que los venden ahí en rose siempre están ahí donde uno hace la fila para pagar ya ven que ponen varias cositas ahí para que uno se antoje chicas y bueno estos waffers están en tres dólares y estos son de sabor coco estos son mis favoritos chicas yo ya he comprado de todos los sabores de fresa de vainilla también tengo por aquí los de avellana que también me encantan y todos estos paquetitos de waffers cuestan tres dólares y nada más quería recomendárselos porque pues al día de hoy está haciendo un calorón tremendo y me preparé un café helado de sabor coco chicas así que pues estos waffers o galletitas de nieve de sabor coco pues van perfectos con este con mi té helado porque déjenme les cuento que aunque ya estamos oficialmente en el otoño pues aún estamos con temperaturas bastante cálidas así que por eso es que ahorita me preparé este café helado porque pues como iba a estar grabando el vídeo quería tener una bebida por aquí refrescante ya les digo que es una bebida con crema de sabor coco así que estas galletitas de sabor coco son deliciosas miren por aquí están estas las de avellana como les digo todos estos paquetitos cuestan tres dólares por si les interesa por si aún no las han probado yo se los recomiendo chicas están deliciosas riquísimas y bueno rapidísimo déjenme pasar con otras cositas que estuve comprando para la cocina y bueno pues aquí tengo esta mega calabaza de madera que es una tablita que se puede usar para cortar o también para servir el desayuno por las mañanas o para crear tu tabla de quesos de botanas puede servir para varias cosas o simple y sencillamente para decoración en cuanto la vi yo dije me la llevo chicas pero la verdad es que ya me estoy arrepintiendo porque está muy grande y digo yo dónde voy a estar guardando esta tablita ya cuando pase la temporada de otoño porque pues como tiene forma de calabaza pues pienso que ya no se vería bien pasando el otoño así que no sé si dejármela o devolverla chicas porque ya se me hizo bastante bastante grande y vean lo que me costó 10 dólares con 99 centavos ahí en la tienda de Ross pero ya les digo chicas que ya me estoy arrepintiendo quisiera ir a devolverla no sé me gusta me gusta bastante pero me hubiese encantado que fuera en otro tamaño más pequeño y bueno continuando con las cositas de la cocina por aquí están estas tacitas que me estuve comprando chicas y bueno pues déjenme les cuento que todas estas tacitas yo se las estuve mostrando por mis historias de instagram en el momento exacto de cuando yo las vi cuando yo las encontré así que chicas las invito a que me sigan por instagram porque como les digo ahí les comparto todas las cositas en el momento exacto en que yo ando en la tienda cuando yo encuentro estas cositas porque pues yo sé que ya cuando subo estos vídeos de youtube pues ya ha pasado algo de tiempo y quizás pues varias de estas cositas a lo mejor ya no las pueden encontrar así que por eso las invito a que me sigan por instagram porque por ahí les comparto varias cositas que no les comparto por aquí y como les digo todos se los muestro en su momento y bueno pues todas estas tacitas las estuve comprando en diferentes tiendas que bueno de hecho esta es la única que compré en Ross y las otras tres son de TJ Maxx y esta como pueden ver me estuvo costando 5 dólares 4.99 centavos y amé este fantasmita brujita el año pasado me estuve comprando otra tacita de fantasmita de la tienda de Target pero pues era una tacita muy simple sin chiste y vean esta que hermosa tacita ay no no me encantó me encantó y bueno esta de por aquí pues como pueden ver es una catrina y les comenté que el año pasado me quedé con muchas ganas de una de estas tacitas y por fin este año la encontré en TJ Maxx y me costó solamente 6 dólares con 99 centavos esta fue la primera tacita que compré y la compré creo que desde finales de julio o principios de agosto no recuerdo porque como les digo pues todas estas son compritas acumuladas y pues yo quise comprarla antes de que ya no la fuera a encontrar chicas así que pues miren ya tengo mi tacita de Catrina y esta belleza de por aquí que es una gatita calabacita esta tacita también me encantó me fascinó bueno todas en realidad me encantaron esta me costó 6 dólares y también es de ahí de TJ Maxx y por último esta otra de por aquí de calabacitas también me gustó bastante y pues esta también es de TJ Maxx y me estuvo costando 5 dólares y bueno pues este año traté de contenerme con las tazas chicas porque hay tantas tazas tan bonitas en las tiendas que yo quería traerme un montón pero pues como ya les he dicho quiero dejar de comprar tazas pero a veces se me hace imposible chicas sobre todo cuando veo cosas así tan bonitas pues no, no puedo contenerme pero bueno este año por lo menos nada más me compré 4 y el año pasado sí que me compré bastantes así que este año dije no, tengo que contenerme un poco y bueno pues estas son las tacitas que me estuve comprando y ya por último de la cocina me encontré estos bomboncitos miren para preparar el chocolate calientito y pues como ya tengo la tacita de fantasmita pues estos bomboncitos van a quedar perfectos para prepararme mi chocolate calientito ya nada más estoy esperando que baje un poco la temperatura chicas porque como les digo ahorita todavía estamos con temperaturas bastante cálidas por eso es que yo me preparé un café helado el día de hoy y bueno estos bomboncitos están igual ahí en Ross en el área donde uno hace la fila para pagar ahí ponen un montón de cosas, de antojitos, de dulces y bueno pues estos bomboncitos los pueden encontrar ahí y el paquetito está en 4 dólares me encantaron, se me hicieron súper bonitos así que por ahí por mis historias de Instagram o en los Reels van a estar viendo varios de estas tacitas porque me gusta compartirles cuando me preparo mi cafecito o mi chocolate calientito por las mañanas ok chicas rapidísimo continuamos ahora con las calabazas chicas este año me encalabacé porque vean estuve comprando varias calabacitas aunque pues la mayoría fueron súper económicas todas estas que están viendo aquí en pantalla las estuve comprando en Walmart porque este año decidí decorar con estas tonalidades que ya les he dicho que a mí me encantan estas tonalidades en color crema, color verdecito esto es lo mío chicas a mí me encantan estos tonos ya había decorado así en años anteriores y pues quería reutilizar algunas de las cositas que tenía de años anteriores pero quise agregar algunas cuantas calabacitas y pues estas que están viendo aquí en pantalla me las estuve comprando en Walmart como les digo esta me costó 3 dólares, 2 dólares con 98 centavos estas pequeñitas son de 98 centavos esta es del año pasado, esta blanquita pero la compré ya cuando había pasado el otoño y me salió creo que en 25 centavos esta se la compré apenas este año y me costó 3 dólares con 37 centavos y compré todas estas en color crema chicas porque vi un centro de mesa por ahí en Instagram por aquí les voy a dejar una imagen y quiero recrear ese centro de mesa porque pues lleva muchas calabacitas en color crema y también algunas color naranja que yo ya tengo aquí en casa también lleva muchas piñitas que yo tengo bastantes así que por eso estuve comprando todas estas calabacitas en estas tonalidades y bueno rapidísimo vamos a continuar con más calabacitas chicas y bueno por aquí hay más calabacitas en estas tonalidades neutras con un poquito de color crema como esta de por aquí y esta de por aquí ya la tengo de hace varios años pero siempre estaba solita como que no tenía con qué combinarla y esta de por aquí me encantó se me hizo perfecta para ponerla a juego con esta y esta de por aquí las quiero poner así las tres juntitas ahí en mi sala y bueno pues como les digo esta ya la tenía y esta la encontré en TMAX y me costó solamente 10 dólares chicas 9.99 me encantó que esto es como de tejido de rafia o no sé cómo le llamen ustedes a este material y pues aquí tiene el tronquito hecho de puras varitas puros palitos de naturaleza muerta me encantó me fascinó a esta ya le quité la etiqueta porque ya estuve poniendo esta decoración ahí en mi sala como les digo esta pues ya la tenía y esta fue la inspiración para comprarme esta y esta de por aquí chicas no era exactamente así era como esta esta la compré en Dollar Tree bueno compré estas tres son tres vienen así con este palito porque estas son como para agregarse en los arreglos florales y pues estas dos son para ponerlas ahí en mi sala en el arreglo floral que tengo ahí ahorita estas dos son las únicas que voy a poner y a esta le quité el palito porque como les digo quiero poner así las tres calabacitas y bueno por aquí tengo este otro par de estas calabacitas con las mismas tonalidades como les digo color crema, colores neutros y estas calabacitas esta la estuve comprando en Walmart esta me costó 5 dólares con 98 centavos y me encantó es súper pachoncita es medianita no es ni muy chiquita ni muy grande y me encantaron los detalles que trae aquí dice Gather y bueno pues estas calabacitas las quiero para ponerlas en mi banquita de entrada y esta de por aquí les cuento que no venía así chicas esta no traía el tronquito por eso estaba en Clarence yo la encontré por 4 dólares con 99 centavos en Ross estaba súper económica porque ya no tenía el tronquito como les digo al parecer pues alguien se lo arrancó pero yo en cuanto la vi dije esta yo la puedo arreglar y con cosas que tengo en la casa el tronquito se lo hice de este material que es como foaming ahí esto no enfoca chicas ahí está lo enrollé y pues en la parte de abajo lo dejé un poquito más ancho lo fui haciendo más angosto en la parte de arriba y pues le enredé yute me falta terminarle aquí voy a ver cómo le puedo arreglar ahí el piquito y pues como les digo la pude arreglar con cositas que tenía aquí en casa así que pues como pueden ver me salió súper económica ya que esta sí es una calabaza pues bastante grandecita y quiero ponerlas las dos juntitas ahí en mi mesita de entrada y bueno chicas les cuento que este florerito este arreglo floral lo compré el año pasado o lo hice el año pasado con cositas las que estuve comprando la cajita es de $1 me costó $1 y me encantó cómo quedó con estas tonalidades color crema verdecito y pues las ramitas son de Walmart son dos por separado miren esta de las calabacitas es separada a esta del girasol y bueno pues este año me encontré otra ramita que siento que le va perfecto a esta a este florerito y quiero poner estas tres ramitas ahora en una calabaza porque les cuento que estuve viendo una calabaza en Dollar Tree que me encantó me fascinó pero ese día no sé ni por qué no me la traje chicas costaba solamente $5 pero no me la traje y cuando regresé a buscar la calabacita ya no estaba chicas así que yo dije bueno yo la voy a hacer tengo calabacitas que me van a servir perfecto de hecho esta que les acabo de mostrar permítanme tantito déjenme se las traigo esta miren esta de por aquí es la que quiero hacer porque de hecho era este tamaño exactamente el de la calabacita esa que vi en Dollar Tree ya nada más la pienso pintar en un tono así verdecito como de este verde de la hoja porque así era la que yo vi ahí en Dollar Tree como les digo y me arrepentí tanto de no haberme la traído porque ya después no la encontré pero siento que con esta ramita y quizás alguna de esas otras de por ahí pues con esas ramitas voy a poder recrear esa calabacita que me había encantado bastante y la quiero para ponerla como centro de mesa ahí en la mesa de mi comedor ok chicas continuamos rapidísimo con más calabacitas y bueno pues ahora le toca el turno a las calabacitas en color rosa que me compré bastante chicas miren déjenme les muestro por acá en esta esquinita tengo varias calabacitas en color rosa y déjenme traigo las que compré este año porque no todas las compré este año algunas ya esas son las únicas calabacitas en color rosita que yo tenía ah y otra grande de tela así como de pachoncita también de tela de fabric como le llaman aquí los americanos es de tela es una calabacita muy pachoncita que no sé ni por qué no me la traje pensé en traérmela y se me olvidó pero bueno como les digo estas que están viendo aquí en pantalla son las que yo ya tenía aquí en casa que he comprado de años anteriores aunque en realidad no eran en color rosa chicas yo todas las he hecho esta es la única que si compré así esta yo la hice esta yo la pinté esta de por aquí también la pinté eran en color naranjita esta miniatura también la pinté y esta de por aquí también la pinté porque les digo pues quería varias calabacitas en color rosa así que este año sí que me puse a buscarme varias y vean todas las que me estuve comprando chicas y déjenme les cuento que estas de por aquí tampoco eran en color rosita esta era en un color naranja por aquí les voy a dejar una imagen de cómo se veía antes de pintarla es pequeñita y esta de hecho prende luz miren déjenme la prendo para que la vean así es como se va a ver por dentro todavía sigue en color naranja y bueno esta era de walmart y me costó un dólar con 98 centavos porque es muy pequeñita esta es de las chiquitas esta de por aquí la compré en hobby lobby esta me costó creo que cuatro dólares con 29 centavos algo así no sé exactamente pero bueno de su precio regular de 7.49 tenía un 40% de descuento me encantó el tamaño también es así de tela pachoncita y el color me encantó el tronquito no venía así yo se lo estuve pintando en este color rose gold o oro rosado porque venía en un color muy oscuro y no me gustaba y me encantó el resultado como les digo esta fue de hobby lobby y en dollar trim estuve comprando varias chicas como les digo la mayoría fueron calabacitas muy económicas aunque si compré bastantitas pues no gasté demasiado porque esta por aquí es de dollar tree esta también es de dollar tree esta es de dollar tree y esta también es de dollar tree que de hecho esta es como las que les mostré ahorita traía un palito aquí en la parte de abajo y es como para ponerse en algún arreglo floral pero pues yo la quería así para ponerla aquí en esta esquinita así que pues esta traía un palito pero yo así la dejé así que me costó un dólar con 25 centavos esta también es de dollar tree como les digo y me encantó esta que es así muy aplastadita porque así hay varias calabazas naturales por aquí les voy a dejar una foto de las que estuve viendo por ahí en walmart y pues esta si traía el tronquito ya así pintado en color dorado pero la calabacita venía al natural como de color cemento porque de hecho es de cemento es bien pesadita miren así era el color natural por aquí les voy a dejar una foto pero pues yo la quería en rosita así que las estuve pintando con pintura acrílica y amé el resultado chicas díganme si no quedó preciosa me encantaron estas calabacitas como les digo todas las pinté yo miren estas aunque ya las tenía de años anteriores este año fue cuando pinté esta esta y esta por aquí esta todas estas yo las pinté y me encantaron y bueno como les digo pues esta es de hobby lobby y esta también es de dollar tree otra más de dollar tree que también me costó un dólar con 25 centavos a esta no le hice nada así venía también es de material como de esponja de tela espachoncita aunque pues es pequeñita como pueden ver y la última de dollar tree fue esta de por aquí chicas que esta si es como de foaming es como durita por dentro pero no pesa absolutamente nada y pues también me estuvo costando un dólar con 25 centavos y a esta también le estuve pintando el tronquito porque venía en un color oscuro y no me gustaba y pues así quedó con el tronquito en color rose gold así que estas cuatro fueron de dollar tree y solamente me costaron un dólar con 25 y esta un dólar con 98 centavos y por qué compré tantas calabacitas en color rosa chicas porque como les digo ya tenía yo esta esquina aquí acomodadita y a mi niña le gustó bastante así que ella también quería calabacitas para su cuarto así que por eso es que me di a la tarea de buscar varias calabacitas en color rosita para también decorarle su cuarto con algunas calabacitas y bueno pues las otras que están por aquí también las encontré en las tiendas esta es de rose y me costó solamente 5 dólares con 99 centavos y me encantó así el grabado esta es de cerámica es muy fácil de romperse es la única que compré así de material que se rompe porque yo estaba buscando principalmente calabacitas que no se pudieran romper tan fácilmente bueno esta de por aquí también la encontré en rose como pueden ver y me costó solamente 6 dólares chicas se me hizo tan económica y se me hizo tan bonita vean como es también es de tela es de velvet de terciopelo perdón y también tiene esponjita por dentro espachoncita el tronquito así venía ya en color dorado con glitter y les digo se me hizo tan barata porque la que les comento que ya tenía del año pasado que se me olvidó traerla es más o menos de este tamaño por aquí les voy a dejar una foto no sé por qué no me la traje pero bueno esa del año pasado también la compré en rose y me costó creo que 8 dólares y vean esta de este año 6 dólares se me hizo súper económica y las dos son más o menos del mismo tamaño creo que si son del mismo tamaño pero bueno este año pues quise agregar más calabacitas rosas porque les digo pues voy a decorar también el cuarto de mi niña y ya por último esta de por aquí que es muy similar a esta les cuento que la encontré en walmart el año pasado chicas ya cuando terminó el otoño como ustedes saben aquí en las tiendas ponen todas las cosas de temporada pues en descuento ya cuando pasa cierta época cierta temporada y pues en los primeros días siempre ponen el cincuenta por ciento después ponen un setenta y cinco por ciento y al final ponen un noventa por ciento pero ya cuando tienen el noventa por ciento pues casi no hay nada así que yo me esperé solamente unos días hasta que pusieron el setenta y cinco por ciento y de su precio regular de cuatro dólares con noventa y siete centavos creo que yo estuve pagando un dólar con veintitrés o veinticuatro centavos no recuerdo bien el caso es que me compré no una ni dos sino tres calabacitas y pues el tronquito venía en color negro miren aquí está esta que aún no la he pintado esta todavía me falta pintarle el tronquito quise dejarla así para mostrárselas pero ya les digo que las compré el año pasado por un dólar y veinticinco centavos así que me traje estas dos y una en color naranja déjenmela aquí está la de color naranja esta sí venía con el tronquito pintado y me gustó el color y aparte como pues cada año cambio de decoraciones de los colores con los que decoro cada año yo dije para cuando decore con los colores naturales o tradicionales del otoño pues esta me va a servir así que pues estas son todas las calabacitas que estuve comprando chicas como les digo si me pasé un poquito con las calabacitas pero como pueden ver la mayoría me costaron súper económicas y ya les digo que pues las que son en color rosita son para decorar aquí en mi cuarto y en el cuarto de mi niña y todas las que son en color crema colores neutros todas esas son las que van a ir allá abajo en la sala y bueno continuamos rapidísimo ya casi terminamos chicas quería mostrarles esta que yo digo que es una zorrita o una ardillita no sé díganme ustedes qué piensan yo digo que es zorrita pero bueno miren por aquí tiene su colita muy escondidita y como pueden ver me costó 15 dólares en home goods esta también se las estuve mostrando en un video cuando la encontré en el momento exacto cuando yo la compré ahí se las mostré como les digo yo pienso que es zorrita por las orejas que tiene pero no sé díganme ustedes si creen que es ardillita el caso es que me encantó porque también va con estas tonalidades de naturaleza muerta con el color crema y bueno pues va perfecto con esta bellotita que me estuve encontrando en rose también con estas mismas tonalidades y vean esta bellotita me estuvo costando solamente 3 dólares con 99 centavos y me encantó y quiero poner estas decoraciones aquí en este vanity voy a quitar estas decoraciones porque estas las voy a poner en otro lado y estas de color rosita también van a ir en otro lado en mi otro vanity y pues aquí pienso dejar estas decoraciones y creo que se van a ver hermosas hermosas estas decoraciones con una velita que pienso poner al lado de esta ardillita o esta zorrita y bueno les cuento que decoraciones de halloween yo casi no compro chicas me gusta decorar mucho con el tema de otoño de halloween si pongo algunas que otras decoraciones pero principalmente afuera adentro casi no pongo más que uno o que otro detallito y eso ya nada más la última semana previa a halloween pongo alguna que otra cosita y bueno pues les cuento que en dollar tree me encontré este fantasmita que me encantó miren estuve viendo varios videos por ahí en instagram varios reels de cómo hacer un fantasmita y yo tenía pensado hacer uno para tomar algunas fotitos pero cuando encontré esto yo dije bueno ya no necesito hacerlo porque así es como yo pensaba hacerlo y pues ya lo tengo aquí hecho y me costó solamente un dólar con 25 centavos y este pues lo voy a poner afuera el día de halloween pero a mi niña le gustó tanto y como tenemos pues en la entrada de la puerta dos ventanales a la orilla ella quiere que compre otro para poner uno en cada ventanal así de esos ventanales delgaditos así que pues posiblemente si voy a ir por el otro para que esté el par de estos fantasmitas y pues a mi me encantó y voy a aprovechar para tomar varias fotitos con mi tacita de fantasmitas y bueno chicas pues ya para terminar nada más quería mostrarles este precioso cojincito que estuve encontrando también en rose vean que bello está dice hello fall y bueno pues este lo quiero para ponerlo aquí en mi cuarto en mi recámara ya que también tengo una banquita por aquí les voy a estar dejando imágenes de cómo voy a estar decorando chicas este lo quiero aquí porque pues como ya les dije voy a poner esta zorrita y tiene las mismas tonalidades en color beige color crema y como trae las hojitas en color naranja yo dije esta zorrita va a quedar perfecta con el cojincito aquí en mi cuarto esta como les digo va a quedar aquí en este vanity y pues aquí a un lado tengo mi banquita así que este cojincito va a ir ahí y me encantó y este cojincito me estuvo costando solamente 10 dólares con 99 centavos lo amé me encantó miren el detalle de las letras es en canutillo todas las letras vienen en canutillo dorado y pues ya las otras letras de fall están pues impresas grabadas en este bordado de las hojas me encantó chicas amé amé este cojincito y bueno chicas pues creo que este video ya se hizo bastante larguito así que ya no les voy a poder compartir las prendas de vestir como les dije al principio creo que mejor les voy a subir otro videito por separado para que no se me aburran demasiado y bueno pues espero que les haya gustado este videito comentenme si a ustedes también les gusta decorar su hogar con este tema del otoño si ya han decorado si ya están listas déjenmelo saber en los comentarios espero que les haya gustado este videito o si no que por lo menos se les haya hecho divertido y pues nos vemos hasta la próxima chao